Y cuesta la historia de un loco en un antiguo país Existía un pequeño huelter que nos animaba a vivir Duraba enfermos, realizaba milagros, a todos hacía feliz La justicia del pan no los pudo permitir Siempre se repite la historia hasta los ríos del amor Cambian los personajes La justicia nunca cambió Ya me encanta ser a mí Es lo que dijo el Señor Y la justicia ofendida Realmente lo asesinó Y cuesta la historia de un malo Como él ve la contra mí Ya sienten lo que ya saben Los demás no lo deben oír Porque hay cosas que no se aprenden Él está dentro de ti Porque hay cosas que no se aprenden Las que llevas dentro de ti Las que llevas dentro de ti Te cuesta la historia de un malo Como él ve la contra mí Ya sienten lo que ya saben Los demás no lo deben oír Porque hay cosas que no se aprenden 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 Y estás dentro de ti Porque hay cosas que no se aprenden Porque hay cosas que no se aprenden Porque hay cosas que no se aprenden Y estás dentro de ti Dentro de ti Porque hay cosas que no se aprenden Porque hay cosas que no se aprenden Y estás dentro de ti Porque hay cosas que no se aprenden Y están dentro de mí Porque hay cosas que no se aprenden Porque hay cosas que no se aprenden Y están dentro de esta joya de mí ¡Gracias!